Es la revelación Las ansias de saber Cuestionas al dolor Lo quieres entender Torcer la resignación Y en tus manos tejer Una revolución Sentir tener poder Un demonio arrebató tu libertad En las guerras del ayer No confundas esto No es lo natural Son impuestos al nacer Y el salvaje le ganó a la humanidad Unas cuantas batallas tal vez Lentamente atacan al amor No lo podemos perder Y el salvaje le ganó a la humanidad ¡Cuánto! No lo podemos perder No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.